Como lo había estipulado el gobierno de la provincia, el señor gobernador y también el ministro coordinador de gabinete, se decidió que el 18 de junio arranquen las paritarias y lo vamos a hacer así. A las 11 de la mañana en la Secretaría de Trabajo se va a hacer presente el Ministerio de Educación, el Ministerio de Economía, con los sindicatos que nuclean a los empleados de la docencia, los docentes, en este caso Atec y Citraet, nos vamos a juntar con los auxiliares de Educación. También hay gente del sindicato de Ate, Solleat, UPCN, así que eso lo vamos a hacer a partir del martes, 10 de la mañana también en la Secretaría de Trabajo, y el jueves 21 con todos los sindicatos que nuclean al Ministerio de Salud, a la gente que trabaja en la salud, y el viernes 22, cerrando la próxima semana, lo vamos a hacer con todos los empleados de la 1987, que también ahí tenemos gente que nuclean los sindicatos de Ate, UPCN, Solleat, así que va a ser una semana larga, movidita, a partir del lunes que viene.